Un poco triste en lo personal, sé que podía haber dado más, pero nada, contento por el equipo, porque entregó hasta lo último, los cambios también hicieron un gran labor cuando entraron, así que yo creo que es el camino, ver un millonario es como terminó en ese sentido, con todo respeto, una línea de cinco, con tres volantes, de pronto a veces la gente no ve más allá de cómo termina un equipo que tiene una estructura de hace muchos años, más de local, con su gente, terminar así y yo creo que hasta lo último tuvimos de pronto la opción de poder marcar, de convertir, las opciones se crearon, pero bueno, yo creo que nos faltó esa puntadita nosotros en la parte de adelante, nos estuvimos un poco finos y me incluyo, porque la verdad creo que no hice un gran partido, pero bueno, yo creo que hay que pensar adelante y en lo que se viene. ¿Se siente mucho la ausencia de Adrián Ramos? Bueno, yo creo que el capi es importante para nosotros, lo que significa entre el terreno de juego y también el liderazgo que él tiene, obviamente nosotros de la mano de los que estamos ahí, como Lucho, como persona, tratamos también obviamente de levantar eso, pero nada, sabemos de la importancia que él significa en la cancha y bueno, esperemos poderlo tener el próximo partido, que se recupere bien y nada, ya pensar con motivo en lo que se viene y dejar esto a un lado. Edwin, justamente pensando en Atlético Bucaramanga, hoy fue un partido bastante disputado en la zona medular, ¿qué mejorar en la mitad de la cancha desde lo personal y lo grupal para otros resultados? No, el pase, creo que no fuimos eficaces y perdimos de pronto los balones muy fáciles que de pronto no veía y como te digo, me incluyo en ese sentido de que pronto nos apresuramos en el último tercio, pero nada, es de mejorar, seguir obviamente con ese camino porque de eso se aprende y tenemos jugadores muy importantes que obviamente te hacen mejorar cada día más y nada, trabajar en la semana, el propio mirará de pronto que nos hizo falta y que no vuelva a ocurrir en el siguiente partido.